Hola amigos de Atacama Viva, nos encontramos en Chañaral de Aceituno, un hermoso paraje de nuestra región de Atacama, reconocido tanto por sus avistamientos de cetáceos y pingüinos de Humboldt, como por sus variados servicios turísticos. Acompáñenos a conocerlo. Un lugar donde encontrar descanso, buena mesa y turismo deportivo. Pero lo más importante, donde avistar libremente a ballenas, delfines y pingüinos de Humboldt. Hablamos de Chañaral de Aceituno, un rincón costero de la región de Atacama que poco a poco se potencia como destino turístico de primer nivel. Solo basta adentrarse por un costado de Domeico o directamente desde Punta Choros, por la costa, para llegar a este hermoso paraje que cada año conquista más visitantes. La experiencia ha sido satisfactoria desde el primer día que llegamos. Aquí en La Caleta, no solo la diversidad de fauna es fantástica, sino el recibimiento que hemos tenido de su gente. Ha sido desde los primeros días muy apreciado. Son experiencias que cada día son experiencias nuevas y uno va conociendo también bastante gente. Y eso, cada vez hay más cosas y tenemos que cuidarlo también harto nosotros. Nos ponemos las pilas en todo. Con cerca de 200 habitantes durante el año, este hermoso poblado observa cómo sus calles y locales se repletan de turistas durante la época estival. Y es que en cuatro años, sus visitantes han aumentado en un 100%, motivando un mayor trabajo y coordinación, tanto de entidades como Cernatur, como de la propia comunidad organizada. Bueno, estamos contentos de iniciar la sexta temporada de avistamiento de Cetáceo acá en La Caleta Señal de Ceituno. Y lo más importante aún es que con un seminario internacional de turismo, donde han venido expertos de Ecuador, de Argentina, que nos han contado su experiencia y cómo han ido desarrollándose desde una pequeña caleta hasta ser un destino ya reconocido incluso a nivel internacional. Mira, hace bastante tiempo ya que se trabajó la provincia del Huasco con las rutas turísticas y una de las puestas era la marca Señal de Ceituno, que se empezó a vender sola y que es lo portable que tenemos en el lugar. La gente se ha ido pasando de voz a voz el nombre de Señal de Ceituno y ha ido pegando. Así que la mayoría de las promociones van directamente con ese nombre. Ya tú escuchas por ahí hablar de Señal de Ceituno y a la gente le interesa estar, aunque sea un día, pasar por acá. Con una capacidad de cama para 400 visitantes, 3 restaurantes y cerca de 20 botes que invitan a observar cetáceos y la fauna costera, Chañanal de Ceituno espera consolidarse como destino turístico. Una oportunidad para acercarnos a la naturaleza y llevarnos un hermoso recuerdo de nuestras vacaciones. A poco más de hora y media de Vallenar, Chañanal de Ceituno nos muestra la belleza y encanto de la tierra de los antiguos changos. Un viaje de verdad inolvidable para los visitantes. Desde aquí los invitamos a visitarnos en atacamaviva.cl. Nos vemos, hasta pronto.